¡Guau! ¡Formas 3D! ¡Guau! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Espera! ¡Guau! ¡Espera! ¡Hello! ¡Guau! ¡Sí! ¡Genial! ¡Veamos qué hay en la siguiente cabina! ¡Cubo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cubo rojo! ¡Cubo azul! ¡Oliver! ¡Tienes un cubo amarillo! ¡Guau! ¡Papil rojo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cono! ¡Uuuh! ¡Cono! ¡Cilindro! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Abra-cadabra! ¡Bum-ca-bum! ¡Abra-cadabra! ¡Bum-ca-bum! ¡Abra-cadabra! ¡Bum-ca-bum! ¡Sí! ¡Oh, qué lindo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Yay! ¡Yabí! ¡Cuboides! ¡Formas cuboides! ¡Míra ese agujero! ¡Hagamos un muro! ¡Sí! ¡Hagamos un muro! ¡Let's go! ¡Míra ese agujero! ¡Hicimos un muro! ¡Míra ese agujero! ¡Ahhh! ¡Hi! ¡Hello! ¡Hi, dear! ¡Wow! ¡Cool! ¡Ah! ¡Hi! ¡Hi! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Qué forma es esta? ¡Guau! ¡Cuadrado! ¡Guau! ¡Círculo! ¡Decoremos nuestra casa! ¡Sí! También colorearé mis paredes. ¡Hagamos cuadrados blancos! ¡Bien! ¡Pintemos! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Hecho! ¡Guau! ¡Es incómodo aquí! ¿Y si busco almohadas? ¡Sí, claro! ¡Almohadas redondas! ¡Tengo almohadas triangulares! ¡Tengo cuadradas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está un poco oscuro! ¡Ah! ¡Agreguemos una lámpara! ¡Buena idea! ¡Mi hermosa lámpara cuadrada! ¡Lámpara triangular! ¡Circular! ¡Está mejor! ¡Mira! ¡Una guirnalda! ¡También tengo una! ¡Pero es morada y cuadrada! ¡Chicos! ¿Tienen puppets? ¡Sí! ¡Tengo puppets triangulares! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oliver! ¡Es correcto! ¡A comer! ¡Bien! ¡Cuadrado! ¡También quiero comer! ¡Un rompecabezas! ¡Ajá! 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 ¡Guau! ¡Brrr! ¡Ajá! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro cuadrados! ¡Ajá! 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 ¡Triángulo! Chicos, pintemos camisetas Voy a dibujar un triángulo Voy a dibujar un cuadrado ¡Dibujaré un círculo! ¡Wow! ¡Guau! ¡Bien! ¡Ey! ¡Oof! Gracias por ver el video.